...comprar el gomón porque tu opinión es que se cuide. ¿Qué opinás vos? Sí, no sé, no corresponde. Es todo un opinión simplemente para decir, bueno, comparte en el cine, es ridículo, es ridículo. No sé, también que te da como cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir que al gobierno no le gusta mucho, le molesta a alguien, te lo veas, te van a retrujar. Es desagradable. Es desagradable, sí. Sí, hasta como despectivo. Bueno, dale, compralo vos, ¿no? Porque si el día de mañana... ¿Sabés qué decía yo recién? Digo, si el día de mañana vos decís, che, yo siempre viajé bien por aerolíneas, te van a decir, bueno, compralo, Mirta, le ponemos aerolíneas argentinas a Mirta Legrán. Seguro, seguro. Me parece como demasiado, ¿no? Es ridículo. Es ridículo. Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así. A mí también. No sé si fue alguien, no sé si fue gente a favor del gobierno, no sé, yo no estoy en contra del gobierno. No, en este gobierno no quiero estar en contra, porque esto va a represalias y es muy desagradable. Ah, mirá vos, mirá vos como con qué análisis que haces, ¿eh?